¡Echale, échale a mi charrito de oro! ¡Rómpeles! ¡Qué huele, qué huele, órale pues! ¡Mariancho de Mojalismo, sí, señor! ¡Qué huele, qué huele! 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 ¡Qué huele, qué huele, qué huele! ¡Qué huele, qué huele, qué huele! ¡Qué huele, qué huele! ¡Qué huele, qué huele, qué huele! ¡Qué huele, qué huele, qué huele! ¡Qué huele, qué huele! ¡Qué huele, qué 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 huele, qué huele, qué huele! ¡Qué huele, qué 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 huele! ¡Viva la fiesta! No hay que estar comprometido en las cosas del querer Solterazo con marido, siempre es buena la mujer Aunque me veas inocente en las cosas del amor No me gustan lo corriente, consumo de lo mejor Aunque me veas inocente en las cosas del amor No me gustan lo corriente, consumo de lo mejor Los amores más bonitos son como la verdolaga Nomás le pones un tapito y crece como una plaga Y tienes otra ventaja si cultivas este amor Y cuando ya se te pasa con un jalón